de la nueva jefa del Departamento de Protección del Consulado de México en Indianapolis, Mariana Torres Soho, y estábamos hablando sobre lo que están haciendo, lo que hacen ustedes en el Departamento de Protección. Se me quedó una pregunta del segmento anterior. Obviamente todos estos servicios que ustedes proveen gratis, como ya se mencionó, son exclusivamente para ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Porque sabemos que el consulado ofrece servicios y da servicios para ciudadanos incluso de otras nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, el abogado de inmigración que está ahí cada lunes, él atiende a personas independientemente de la nacionalidad, ¿no? Da esa asesoría legal de inmigración, pero específicamente para la protección, para el Departamento de Protección, solamente para mexicanos, ¿verdad? Es correcto, Luis. De hecho, bueno, todos los servicios que da el Consulado de México en Indianapolis va dirigido a los mexicanos o a las personas que tienen esta doble ciudadanía, doble nacionalidad, ¿no se le llama? Lo que nosotros pudiéramos hacer en caso de que así se requiriese es dirigir la ayuda. Es decir, si se acerca con nosotros un ciudadano peruano, no sé, estoy pensando, pudiéramos conseguirle los teléfonos o las direcciones del Consulado de Perú más cercano a esta localidad, que es lo que tienen que hacer todos los ciudadanos que no son, bueno, ciudadanos estadounidenses, dirigirse a sus consulados y ellos les ayudarán a conseguir la información, lo que requieran. Muy bien. Y la otra pregunta es en relación a inmigración. Ustedes no preparan casos, igual los mandan con unos abogados. Exactamente. Tenemos abogados especializados en migración. De hecho, además de los abogados, contamos con alianzas estratégicas con algunas agencias. En este caso, USCIS. Podemos tener por ahí contactos con ICE, con algunas autoridades locales, estatales, federales. Y esto para darle precisamente una mayor cobertura al caso. La mayoría de los casos que tenemos en cuestión de migración están muy relacionados con los asuntos penales. Entonces, bueno, todos sabemos que posteriormente a estar por ahí los internos recluidos en algunas prisiones, se les termina su sentencia y, bueno, posterior a esto viene un parón, viene un proceso bastante largo que, bueno, les platicaré en alguna otra ocasión. En otra ocasión, claro, claro. Pero, bueno, esto obviamente siempre guiado de la mano de nuestros abogados migratorios. Nuevamente, nosotros tomamos el caso. Incluso podemos tomar el caso de una persona que se encuentra recluida en las prisiones. Lo tomamos, le damos seguimiento, revisamos cuándo son las cortes, cuándo son las presentaciones, apelaciones, y si es que la persona va a salir, se tiene que reintegrar a la sociedad, o si la persona va a ser deportada. Es decir, habrá que repatriarlo hacia México. Y en este caso, repatriación, hablando de repatriaciones también, si se va a enviar un cuerpo que si desafortunadamente alguna persona fallece aquí a un ciudadano mexicano, ustedes también colaboran con las familias para llevar los restos, ¿verdad? Correcto. De hecho, ese es otro de los casos con los que contamos todos los días en el consulado, esta repatriación de restos, así le llamamos. Nosotros podemos apoyar a las familias que están en una situación como esta. Siempre hablamos con ellos, se tiene que llevar a cabo un estudio rapidísimo socioeconómico, porque, bueno, recordamos que los recursos con los que contamos en el consulado a veces se ven un poco limitados por la cantidad de casos. Durante el mes llegamos a recibir, lamentablemente, alrededor de unos 20 casos de repatriación de restos. Entonces, es una cuestión un poco complicada. Además, tiene que ver no nada más con el procedimiento, es decir, el papeleo, los trámites, sino una cuestión de salud. Recordemos que, bueno, los cuerpos cuando llegan con nosotros tienen ya un par de días tal vez que fallecieron. Entonces, tenemos que agilizar el movimiento del cuerpo para que, bueno, evitemos algunas cuestiones por ahí de higiénicas, de salud, todo esto. Claro, claro, por supuesto. Los derechos de los inmigrantes mexicanos. Bueno, obviamente, todas las personas en los Estados Unidos, inmigrantes, hablando específicamente de inmigrantes, tienen derechos, tengan documentos o no. Pero hablando de los mexicanos, ¿cuáles son estos derechos de los inmigrantes mexicanos que puede defender el consulado? Qué bueno que preguntas esto, Luis, porque sabes que mucha gente se acerca y nos dice, oye, es que no cuento con un estatus migratorio, es que no cuento con papeles, no cuento con una identificación. Los derechos de las personas que migran de los migrantes, que no cuentan con una situación migratoria estable, que es como nosotros lo llamamos y como legalmente se le conoce, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Una persona no pierde sus garantías individuales, sus derechos humanos, por no contar con un estatus migratorio. Entonces, esto es bien importante que todas las personas lo sepan. Si ustedes tienen dudas sobre qué derechos tienen, qué derechos se les retiraron, por favor acérquense con nosotros. Nos gusta revisar caso a caso, porque a veces estamos hablando tal vez de asuntos de salarios, de personas que están trabajando aquí y no cuentan con el estatus migratorio. Tal vez estamos hablando de horas trabajadas, estamos hablando de abusos de autoridades, abuso por parte de empleadores, muchísimos abusos, pero siempre deben tomar en cuenta que sí existen estos derechos. Contamos con los derechos humanos, garantías individuales, que cualquier otra persona cuenta. Eso es algo bien importante, porque obviamente casi todos los días recibo mensajes en mi Facebook, redes sociales, preguntando dónde se pueden dirigir, porque trabajaron horas extras, no les pagaron, porque los trataron mal, porque el trabajo X, Y, Z. Entonces, es bueno que ellos sepan también, la gente que nos está viendo, que sepan que el Consulado de México, si son mexicanos obviamente, pueden ayudarlos en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Y nos daría muchísimo gusto tenerlos ahí en el consulado. Obviamente ustedes llegan y si no van a documentación, se dirigen a otro lado, porque bueno, documentación es esta ventanilla de bienvenida cuando las personas llegan al consulado. Pero contamos con estas pláticas, como tú dices, ¿no? Tenemos gente especializada de las agencias de Wage and Hours Division, tenemos gente de USCIS, tenemos policías que van cada semana, tenemos a muchísimas personas que se acercan por parte de nuestros aliados estratégicos, las ONGs con las que trabajamos, las organizaciones de todo tipo, y esto siempre en busca o en búsqueda de poder ayudar a las personas que se encuentran aquí en Indianápolis. Y bueno, obviamente en el resto de nuestra circunscripción. Lo que nos gusta siempre enfatizar es, no importa finalmente si ustedes dicen que no son mexicanos, no les vamos a cerrar la puerta. Ustedes conocen que los mexicanos somos muy abiertos, muy hospitalarios, se les va a redirigir a donde ustedes necesiten, pero la información está ahí y es para eso. La información es para todos ustedes, para todos nosotros, para que se comparta. Entonces, qué mejor que el poder decirle a alguien con qué cuenta, con qué no cuenta, para que ese otro alguien vaya y se haga una cadena, ¿no? Y entonces todos sepamos qué es lo que podemos y no podemos hacer como personas con estatus migratorio o no en un lugar. Eso es bien, información bien, bien importante. Y obviamente a lo largo de todo el programa han visto ustedes el número de teléfono del Consulado de México en Indianápolis por si tienen que comunicarse con el Departamento de Protección, con Mariana. Ahí está, por supuesto. Y hay obviamente formas de comunicarse también con ustedes a través de las redes sociales y a través de la página de internet también. Y casi nunca la ponemos nosotros en el programa porque está larguísima. Sí, un poquito. Entonces les decimos, vayan a Google y búsquen ahí Consulado de México en Indianápolis lo van a encontrar fácil. Indianápolis es una palabra muy larga, pero para todas aquellas personas que necesiten más información, sabemos que por ahí están los teléfonos apareciendo, pero contamos con Facebook, con Twitter. Tenemos una página oficial, larguita, pero no hay manera de no estar en contacto con nosotros. Por favor, utilicen todos los servicios de manera gratuita que tenemos para ustedes. Hay que tomar ventaja, ¿no? Yo siempre he dicho que si está ahí lo tomes. Así es. Y bueno, sobre todo de la fuente, de la fuente correcta. Habrá algunas personas, algunos abogados tal vez que digan ser abogados o que ni siquiera estén reconocidos por las barras. Pero bueno, evidentemente el Consulado de México avalado por el Gobierno de México siempre tendrá la información de la mano. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio. Mariana Torres Ojo, la nueva jefa del Departamento de Protección del Consulado de México en Indianápolis. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más en contexto. Gracias, Mariana Torres.